En la comunidad de Xataxi, a la madrugada de este jueves 4 de agosto, un árbol de pino cayó sobre una casa habitada por una persona adulta mayor, quien afortunadamente no sufrió herida alguna. Se presume que el fuerte viento registrado durante toda la noche en la zona causó el incidente que destruyó parcialmente la morada de bloque, adobe, teja y zinc. Además afectó soportes de los cables de energía eléctrica. La emergencia fue reportada muy temprano a la estación de bomberos Girón. Sin embargo, el dueño del inmueble se negó a que los socorristas procedan a retirar el árbol, aduciendo que alguien cavó la tierra y provocó la caída para causarle daño. Fue entonces necesario solicitar la presencia de elementos policiales para que actúen ante el ciudadano y permita cumplir con la misión a los bomberos. Uno de los hijos del anciano también intercedió. Dos bomberos usando una motosierra, con la ayuda de dos policías y dos personas más, lograron dejar a buen recaudo al afectado y sus pertenencias. El pesado tronco y ramas se pudieron desalojar hacia las 9 horas 30. Paralelo a este llamado, en el sector de El Verde junto a la vía Girón-Cuenca, personal de bomberos Girón debieron retirar otro árbol caído por efectos de los fuertes vientos.